Llueve fuera. Polvo, niebla, viento y sol. Y en cada tierra un paisaje. Al norte de los Pirineos es la tierra de Aragón. Mi amigo José Antonio de la Alambreta. Todos repiten lo mismo cuando dicen que se marchan con cuatro granos de trigo se alimentaban. Vivía ni la vieja cantándole los caminos. Ah, no, eso viene después. Es que...